¡Eso! No hace falta saber de mí Tú te lo buscaste, tú te lo buscaste Tienes un error cuando pienso en ti No hace falta vivir por ti No hace falta saber de mí No hace falta vivir por ti No hace falta saber de mí No hace falta vivir por ti No hace falta vivir por ti No hace falta vivir por ti No hace falta saber de ti No hace falta vivir por ti Las cocinas trasladaron en las calles que se siente el barrio delincuente El corbata caigaron junto a los ciudadanos y los productos compraron Los consecuencias de los jueves se han compartido en la demencia Ya no escuché la condencia, no movieron los talleres para probar un congarte de fin Hacer lo que compré El gran un colabore de esconder, como reyes y cocarón de los plenes Tal después de hacer algo lustrándome los zapatos y que buscan un buen trabajo Las cocinas trasladaron en las calles que se siente el barrio delincuente El corbata caigaron junto a los ciudadanos y nuestros dos contraron Las cocinas trasladaron en las calles que no se Se levantaron con la orejón y ellos como mordiles que compraron un estré Tal vez pueda yo ser algo luzándome los ámpagos y buscando un buen trabajo Se levantaron con la orejón y ellos como mordiles que compraron un estré Tal vez pueda yo ser algo luzándome los ámpagos y buscando un buen trabajo ¿Cómo están? ¿Está sonando bien o no? ¿Sí? ¿No? Oye, estamos muy contentos porque en hoy es oficial hemos vuelto a tocar después de mucho tiempo Y muy bacán que sea acá En Indie Project Que hace cuatro años ya me dio la oportunidad de grabar nuestro primer disco y hacer montones de cosas Así que muchas gracias por la iniciativa La siguiente se llama Criminal Espero que les guste Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Es un sueño, mi hijo no lo sabe Chap, charap, charap Chap, charap, charap Chap, charap, charap Pero mientras tengo la educación La que me cuesta la animación Y yo soy la repetitiva, un desigualiente Eso no lo hace, pero no es cierto Es tan mínimo lo que me das Y el tiempo complejo de que respiras No puedo estirar más lotes de amor Es el sueño, mi hijo y otro ensayo Es un sueño, mi hijo y otro ensayo Es un sueño, mi hijo y otro ensayo ¡Increíble! ¡Increíble! CHEOPLE ¡Increíble! C кошel